¿Qué te importa si no te afecta? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase como una forma de amedrentar los esfuerzos por recobrar la cordura en esta sociedad? Existe un esfuerzo consciente por dejar atrás los valores característicos de Occidente y hoy en día vivimos en una era donde la subjetividad y el relativismo están en su apogeo. La sociedad occidental se sumerge cada vez más en un espiral de individualismo desenfrenado, erosionando los pilares de los valores tradicionales que ahora parecen desvanecerse con alarmante facilidad. Como sociedad hemos abandonado y seguimos olvidando valores como el constitucionalismo, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión. Las hipocresías y paradojas abundan en el mundo moderno. Siempre hay una nueva agenda que impulsar y un nuevo grupo minoritario a quien defender. Sin importar si esto conlleva abandonar valores previos o incluso olvidar por completo a otros grupos de personas. Por ejemplo, el feminismo actual antepone a una mujer trans por encima de una mujer biológica, argumentando que al existir una opresión a los trans se debe amoldar una sociedad a su ideología, a costa de la seguridad y deseos de las otras mujeres. Otras contradicciones también son notorias, como el apoyo a regímenes opresivos contrarios a los principios fundamentales que decimos defender. Como es el caso de Hamas, el grupo terrorista que controla la franja de Gaza. O los regímenes de Cuba y Venezuela, que solo saben culpar de sus males a Estados Unidos. En estos tiempos, nada parece ser sagrado. Ya no existen alianzas, todo se hace y se deshace con increíble facilidad. No existe lo bueno o lo malo, bienvenida la subjetividad. Es difícil criticar a algo o a alguien en un mundo donde no nos queda claro si matar a un niño por nacer está mal. Ahora existe tanto tu verdad como mi verdad, cuando lo cierto es que la verdad es objetiva. Eso le da el estatus de verdad. Las exigencias individuales ahora se disfrazan de derechos inalienables en una sociedad que prioriza las exigencias y desestima las responsabilidades. Esta es una táctica clásica de la izquierda. La falsa tolerancia, en la cual es incluso escandaloso cuestionar el desenvolvimiento o decisiones personales que repercuten en sociedad, nos dice que ya no basta con aceptar. Ahora tienes que celebrar. Se nos exige aplaudir cualquier acto, por más cuestionable que sea, en nombre de la inclusión. Somos selectivamente demócratas, abrazamos los principios democráticos solo cuando nos benefician y renegamos de ellos cuando no coinciden con nuestros intereses. ¿Cuántos políticos se rasgan las vestiduras alegando ser demócratas pero aseguran que este congreso, elegido democráticamente, debe ser cerrado? ¿O que una sucesión democrática es una usurpación? Enfrentamos una crisis de valores que va más allá de la esfera política. La subjetividad, el relativismo, el permisivismo y la falsa tolerancia han minado los cimientos éticos de nuestra sociedad. Si no reconocemos y abordamos esta crisis, corremos el riesgo de perder lo que alguna vez fue la columna vertebral de una sociedad funcional y moral. Yo me quedo con las palabras de Franz Altin von Geusau, quien ha determinado que la crisis moral tiene que ver con la conducta y los hábitos de los seres humanos, no con las características de un sistema político.